Ahora sí, señores, aquí está, aquí aparece el jugador, aquí está Chacarita. Es el momento en el cual un relator debe callarse. Estuvo hasta hace unos días atrás, se terminó el contrato, por eso un parche en la camiseta de Chaca. Aquí está, aquí aparece Chicago, señores. José Luis Fernández, su capitán. Está en el área, a ver, a Zola, la bajaron para Maciero, Lozano, qué golazo que hizo José Luis. ¡Gol! De Chicago, señores, el capitán, el 10, por arriba metiendo su cabecita, amortiguando, pone el 1 a 0 en 4 minutos de este primer tiempo. El clásico que tenemos, qué partido que tenemos. Lo hizo el 10 después de un lateral. Está ganando Chicago. Chicago, 1 a 0. Qué raro, ¿no? Qué mal marcó del fondo Chacarita porque de ese lateral profundo fue José Luis Fernández hasta el fondo. El centro, un mal rechazo corto y Fernández fue a tomar el propio rebote. De un lateral profundo, Chaca no tomó bien marcas. Hubo un rechazo corto y José Luis Pía izquierdo de blanco están apareciendo. Algunas cosas para Chaca. Godoy, qué bien que lo metió para Fred, para Godoy. En achó, lo tiene, lo tiene Godoy. Falta penal, clarísimo. Clarísimo penal, señores. Qué partido que tenemos en 14 minutos. ¡Ay, penal! No dudó el árbitro. Nadie se le acerca. ¿Penal? Clarísimo, ahí está, mirá. Sí, claramente. Lo toma el brazo izquierdo, lo hace girar, lo frena. Claro que después exagera un poco. Está a bordo, lo mira. El 10, no quiere mirarlo, mira el árbitro. Da la orden. Va blanco. ¡Gol! De Chaca, lo hizo el 10, lo hizo blanco. De penal, Chaca 1. Chicago 1 en 16. Del pie zurdo de blanco empezaban a aparecer algunas cosas para Chaca. Empezaba a despejarse un poco este cielo bien, bien nuboso que arrancó la tarde en San Martín. Y del zurrazo cruzado, bien abajo. Al otro lado, cuesta borda. Cruzado el tiro de blanco. Blanco están uno a uno por Godoy, por el juego de blanco, por la corrida de Godoy. Chaca ahora lo pone como el arranque. Tercero de... Bien señores, estamos de vuelta en la cancha de Chacarita. Y ahora cayó una bengala, ¿no? Sí, sí, sí. Son dos. Sí, dos y prenden fuego. Ahí van a quemar el pasto. No, no, eso no está bueno. Aquí Walter Asiara se agarra la cabeza, el canchero. Sí, claro. No está bueno eso. Bueno, ahí va la policía también. Aquí está cometiendo infracción. Sí, sí, sí. Me parece que se va. No, amarilla. Para el 9, para Maciero. Sí, claro. El árbitro vino tan rápido a la jugada. Se mete Cime a parar a los jugadores de Chicago. Claro, para marcar orden el árbitro. Estuvo tan encima de la jugada que parecía expulsión. Pero no, yo creo que la amarilla estaba bien. Ahora vuelan algunas cosas. Está caliente el partido. Es un segundo tiempo mucho más áspero que el primero. Más entrecortado. Esta es la jugada en la que, con el codo sobre la espalda de Chávez, a Cima Ciero. El banco de suplentes, la moza no puede. Uy, bueno, bueno, bueno. Bueno, se recontrapicó el partido amarilla para Ayala. ¿Estaba amonestado? Sí. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Se recontrapicó el partido. Esto está bravo, ¿eh? Esto está bravo. Sí, de la nada, ¿eh? Te digo, absolutamente innecesario. Pero ahí ya, ah, con el codo. Sí, está perfecto. Está perfecto porque Ayala, yo no veía dónde había sido la infracción. Pero fue con el codo directamente a golpearlo a Méndez. Codo abierto a la altura del oído o de la nuca de Méndez. Que ahí se está tomando. Lo vio bien el árbitro y se va. Se desvirtuó un partido que venía precioso en el primer tiempo. Inexplicablemente, para mí inexplicablemente, porque no pasó nada tan rigurosamente violento como para generar todo este clima extrafutbolístico. ¿Te das cuenta lo que pasa? Pasa Chávez, sigue Chávez. Entra este, no puede Chávez. Mete todo. Queda Perdoma, va Perdoma. La jugó para adentro. ¡Gol! Algo más teníamos que tener. ¡Gol! ¡Gol! El chaca. Sí, la chacanita del puro de Viguero. 42, casi 43. Sí, gritalo, gritalo. Lo hizo Godoy, señores. ¡Chaca 2! ¡Chicago 1! ¿Qué te dije? ¿Cuándo me vas a traer? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Por favor, te pido! Esa jugada en la que Chávez se había metido bien de punta. Después de una conducción de Mazuero desde atrás, el pase filtrado de Perdomo es precioso. Y uno de los jugadores más importantes que tiene Chacarita, que en el segundo tiempo no había... Para atrás, tiene la pelota. ¡Otra vez! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Chaca, señores! Lo liquidan o no. Lo liquidan o no. Y lo liquidaron nomás. ¡Golazo de Hoyos! Se termina el partido, señores. ¡Chaca 3! ¡Chicago 1! Buena gestión de Nacho Russo. Por esto, por fijar la marca, por aguantar contra 2, sacar la pelota atrás. Después fue toda de hoyo, ¿no? Giró para adentro, le quedó para su pierna buena. La envolvió con la zurda, la puso contra el palo. ¡Golazo de Hoyos! ¡Golazo de Chaca! Que ahora sí, respira y baila. Como todas... ¡Está gorda! ¡Señoras y señores! ¡No hay tiempo para más! ¡Ha terminado el partido! ¡Tuvo de todo el encuentro! ¡Ha ganado Chacarita! ¡3 a 1! ¡Lo vamos despediendo, Fretes! ¡Gran abrazo! ¡Abrazo! ¡Señor Lavecchia! ¡Ha sido gusto! ¡Mirá cómo terminan! ¡Garófalo y La Médica se quedan en domingol! ¡Abrazo, muchachos! ¡Todos de ustedes! ¡Chacarita 3! ¡Abrazo, muchachos!